Hemos propuesto en la reunión de coordinación y lo queremos transmitir ahora, antes de que se retiren más compañeros, declararnos en la asamblea permanente hasta el 22 de noviembre como niño, en el cual el chavo de Puglín vamos a tener nuevamente la asamblea. Bueno, yo voy a empezar con una aclaración que me resulta algo incómoda, es más un pedido de disculpas a mis compañeros de la coordinación, porque yo no participé en la reunión que se discutió la carta, pero la recibí, pude haber hecho observaciones, la verdad que la leí muy rápido, estuve con otras actividades que tenían que ver con la campaña estos días, y en parte por la confianza que le tengo a la gente que la escribió, y en parte porque el documento es bastante parecido a otras cosas de carta abierta, no me hice demasiado problema. Pero la verdad que tengo que ser sincero, porque creo que acá se está jugando mucho más que una cuestión de si nos animamos o no a criticarnos entre compañeros, sobre todo entre compañeros como los que han hecho esta carta, que son parte fundamental de la historia de carta abierta, yo lo que quiero decir es que la intervención de Mario, la intervención de Ricardo, me hacen pensar en la necesidad de aceptar muchas modificaciones, porque creo que acá lo que estamos discutiendo no es si tiene que haber un lenguaje de los sectores populares, de los intelectuales comprometidos, del kirchnerismo frente al lenguaje de Macri. Aquí lo que estamos discutiendo es cómo se puede llegar de la manera más clara a la gente que lee las cosas de carta abierta. Un texto publicado en Página 2 el domingo es leído por mucha gente, no sólo por los kirchneristas. He leído por gente que puede estar dudando qué hacer porque votaron a Stolwizer porque son básicamente antiperonistas, pero pueden pensar que van a dudar en votar a un gobierno que por ejemplo termine con las políticas de memoria, verdad y justicia. Puede votar... bueno, no hace falta seguir con estas explicaciones. Les está claro que tenemos que llegar a esos sectores indecisos que de alguna manera puedan prestar atención al lenguaje de carta abierta. Y yo creo que esta carta tiene que dejar de ser tan autorreferencial como es. Es más, creo que carta abierta tiene que dejar de ser tan autorreferencial como somos habituales. Y esto me incluyo yo, que también vengo acá y bueno, somos todos viejos y los viejos hacemos eso y contamos la historia, ¿no? Lo que hicimos antes y eso, como si eso justificara lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué tiene que ver? Entonces, no podemos referirnos permanentemente a la 125. Si ustedes ven las cartas anteriores, muchas veces aparece también esta recurrencia. Por supuesto, estamos orgullosos de la historia de carta abierta. Pero a la gente no la convocamos para que adhiera a la historia de carta abierta. Le estamos pidiendo algo mucho más sencillo, que en una elección entre dos candidatos vote por aquel que nos parece que puede ser una continuidad del proceso político que estamos viviendo. Y sobre todo, que se dé cuenta de que votar por el otro es abrir camino a un retroceso muy profundo. Entonces, si eso es así, en primer lugar, ya se ha dicho demasiado acerca de que nosotros no podemos comparar la situación plateada con la 125 con lo que está ocurriendo ahora. La gran novedad de la política argentina, novedad para nada simpática para nosotros, pero la novedad importante es que la derecha tiene votos. Entonces, cuando la derecha tiene votos, no podemos discutir con esa derecha del mismo modo que discutíamos con la derecha golpista de las dictaduras militares. Ni siquiera con la derecha que salió a la calle a cortar los caminos con la 125. Entonces, me parece que, por supuesto, creo que lo dijo Ricardo, se puede decir que hacer una referencia a la 125 en torno a lo que significó esa oposición a toda posibilidad de que el Estado regule la actividad económica, imponga impuestos a los sectores propietarios, etc. Pero de ninguna manera podemos vincular el resultado electoral de estos días con aquella actitud que con toda propiedad nosotros llamamos destituyente en ese momento. Entonces, a mí me parece que, por otro lado, que es bueno esto que está pasando. Es bueno que nosotros podamos venir a la Asamblea y tengamos la suficiente sensibilidad y receptividad, disposición, como me parece que está habiendo, por parte de muchos compañeros, para decir, bueno, tomemos en cuenta estas objeciones porque, de alguna manera, yo no puedo creer, porque lo conozco a Voronovsky y lo he escuchado en muchas asambleas, que acá haya una discusión entre quienes estamos más en contra de la alianza del Pacífico y quienes no nos animamos a sostener esa postura. Yo creo que no. Que haya una discusión acerca de cuál es el mejor modo de plantear nuestra propuesta política. Nuestra propuesta política que está dirigida a sectores que es muy probable que si leen esta carta, no la sigan leyendo. Porque lo que está pasando hoy en la Argentina, y muchas veces lo hemos dicho acá con todo cuidado para no entrar en discusiones internas ni cuestionar cosas que no es el momento de cuestionar en medio de la campaña, pero el problema que nosotros estamos teniendo desde hace tiempo es que hay una discordancia entre, por ejemplo, la votación que nosotros tenemos y la adhesión que se tiene a las políticas del gobierno. Quiere decir que hay mucha gente, no sé si mucha, pero que hay bastante gente, que no nos votó y que está a favor de la privatización de YPF, o por lo menos no está en contra. Que hay mucha gente que no nos votó y sin embargo no está por terminar con los juicios a los genocidas. Porque cuando se hacen encuestas sobre estos temas, esos datos nos permiten sacar esta conclusión. Quiere decir entonces que hay un sector de gente que puede compartir estas políticas, pero que por muchas razones, por la tradición, la contradicción peronismo-antiperonismo, por cierta cultura de los sectores medios, medios reactivos, por eso mismo a ciertos modos del gobierno, a lo que fuera. Pero cuando queremos ganar la elección, tenemos que hacernos cargo de todo eso. Porque de lo contrario, si nosotros decimos no, reafirmamos nuestra postura, reafirmamos nuestro discurso, el discurso más duro, porque es el nuestro, nos estamos hablando a nosotros mismos. Y yo creo que esta carta tiene dos finalidades. Una, la primera, obvia, no dejarle duda a nadie que nosotros apoyamos a la formulación y San Miguel. Y que la apoyamos con todo. Y cuando digo que la apoyamos con todo, no quiere decir que nos hayamos olvidado de las discusiones que tuvimos hace meses, de las preferencias que tuvimos en su momento, que no fueron estas, de las críticas que hicimos. Sino que creo que entendemos que en la política hay distintos tiempos. Uno es el tiempo del debate interno, donde en buena hora, carta abierta, dijo todo lo que tenía que decir. Y otro es el momento, como este, de la lucha contra el adversario, para garantizar que no retroceda el proceso político argentino. Y ahí apoyamos con todo, absolutamente sin reserva. Y el segundo objetivo de la carta es tratar de contribuir a esta tarea de ganar votos que, como decía Ricardo, se ganan a veces por los motivos más diversos. Entonces yo creo que todas las apelaciones que se hagan a que el lenguaje de esta carta sea más amable, menos autorreferencial, más abierto, y al mismo tiempo que diga claramente que si gana Macri el retroceso es muy grave. Y como decía Eduardo Gorkin, decir concretamente qué significa ese retroceso. Yo creo que esto es una apelación a mucha gente que puede escucharnos, pero para eso tenemos fundamentalmente que querer ser escuchados. Es decir, esta no es solamente una carta para que carta abierta se ratifique a sí misma. Esta es una carta para prestar la mejor contribución a la campaña electoral. Por eso te digo, hagamos la comisión que varios compañeros han propuesto. Que participe Mario Boronofsky, que participe si quiere Eduardo Gorkin, que también es una propuesta importante, y por supuesto que participe varios de los compañeros que tuvieron más participación dentro de la coordinación para hacer este texto. Gracias. Aplausos Aplausos